muy buenas amigos espero se lo estén pasando muy bien yo estoy aquí en la hermosísima ciudad de hermosillos la famosa ciudad del sol y estoy en un parque en donde ahorita no sé muy bien perdón estoy en un parque y ahorita vamos a entrar a él se llama jesús garcía en donde estoy ahorita no sé si se alcance a ver por ahí se puede ver el cerro de la campana pero más adelante vamos a ir a ver hace un buen de calor pero bueno vamos muy bien como ya les dije estoy aquí en hermosillos adentro del parque que estábamos totalmente afuera y es una vista muy impresionante la verdad ya se ve la fuente muy hermoso muy bonita a la brisa se siente allá al fondo se ve el cerro de la campana la próxima vez vamos a ir y no sé si al fondo viene una iglesia ahorita vamos a ir a ir por lo pronto os quiero mostrar esta linda bueno hermosa listo que estoy viendo listo que estoy viendo Es una parroquia del Carmen, se llama Yoko, y se ve muy hermosa la infraestructura, y bueno, vamos a ver que vemos más adelante. Bien, aquí seguimos caminando, primero que nada, pido una disculpa debido a que mi celular no es de muy alta resolución que digamos, y si en algún momento llego a vocalizar mal, espero que me entiendan, perdón, pero estoy empezando. Bueno, como les seguía comentando, andamos caminando por las calles de Hermosillo y seguimos caminando. Bueno, amigos, como pueden ver, estoy adentro, y aquí está el Centenario, y muy moderna posición. Bien, esta es la famosa vista de su Plaza Bicentenario, es un lugar muy, muy impresionante. Simplemente espectacular. Y aquí se ve el cerro de la campana, espero que estén viendo. Y aquí está el Centenario. 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 ¡Gracias! Bueno amigos, con esta hermosa vista me despido de aquí el Palacio Bicentenario, espero les haya gustado y... no sé, pónganme algo ahí si les gustó. Bueno, espero les haya gustado y para la próxima no sé a dónde vamos. Y esto es Conociendo Hermosillo y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video!